La Unión Europea busca vínculos económicos más equilibrados con China. Mientras que el bloque europeo registró un récord de comercio bilateral con China, la Unión, sin embargo, apuntó un déficit comercial de unos 400.000 millones de euros. El comisario Valdis Dombrovskis, responsable del comercio de la UE, ha destacado que la Unión Europea no tiene intención de desvincularse de China, pero sí de protegerse en caso de situaciones de abuso. Y esa búsqueda de equilibrio se produce tras el parón de la pandemia, los recelos ante el estrechamiento de lazos entre Pekín y Moscú y en medio de una creciente tensión. Hace apenas una semana la Comisión Europea denunció la exportación masiva de vehículos eléctricos chinos que resultan artificialmente más baratos por beneficiarse de subvenciones estatales.